Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Aquí estamos, hemos vuelto, hemos, mejor dicho, reiniciado la semana y hoy día martes con la presencia a través del contacto telefónico y según lo anuncia la presentación, estamos con la licenciada Virginia Gawel, dispuestas, más que nada ella, digamos, desde la mirada profesional a darle abordaje a una de las temáticas propuestas. Buen día, Virginia, bienvenida. Buen día, Rosita, con la alegría de estar acá y sabiendo que lo que la gente que sigue la columna valora es nuestra conversación, o sea que eso no es menor. O sea, tu pregunta, tu participación, tu comentario, es parte de este asunto que sucede en esta columna. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Bueno, muy bien. Hoy no, vamos a tocar un tema medio álgido, diría yo, pero a contrapelo vamos a estar un poco a contramano del resto, pero creo que es importante de todas maneras despertar conciencias, ¿no? ¿Te parece? Me gustaría, sí, dos cosas, ¿no? Tomar el tema tal como lo plantea nuestra escuchante. Hoy es 22 de noviembre del 2022 y empezó el Mundial de Fútbol para los que escuchen en el futuro. Pero no vamos a hablar exactamente de a quién le gusta o no le gusta el Mundial. Es más profundo el tema. Así que, aunque la pregunta vaya por allí, vamos a hablar de la pareja, vamos a hablar de la familia, vamos a ver de dónde uno se ubica y qué está pasando a lo largo de estas décadas con el nivel de conciencia de la humanidad. O sea, que tiene que ver, si querés, el fondo de esto es psicología y trascendencia, espiritualidad, conciencia, evolución. De modo que bueno, ¿partimos? Sí, cómo no. Y la pregunta proviene desde Lucía. O sea, Lucía es una rosarina que evidentemente se siente un bicho raro frente a esta situación que vivimos, ¿no es cierto?, como sociedad. Y lo aborda de esta manera. Hola, queridas Virginia y Rosita. Hace días me perturba observar cómo nuestra sociedad adormecida comienza a anestesiarse aún más con el Mundial de Fútbol. Me siento un bicho raro por no tener ningún tipo de interés en este evento. Me pregunto, ¿por qué como sociedad no se le da la misma importancia a otros acontecimientos o situaciones que son realmente importantes para todos? Un ejemplo, el cambio climático. Quisiera saber cómo se puede atravesar este evento sin sentirse tan enojado y decepcionado con el resto. Espero haber sido clara. Un abrazo muy fuerte desde Rosario, Lucía. Y tengo buenas noticias a pesar de todo, a pesar de esto que sucede, que es, a ver, evidentemente Lucía no está hablando de quien le gusta el fútbol y lo sigue. Y da lo mismo. Esto podría ser cualquier otra cosa, cualquier otro evento. Pero este es el que más convoca el fanatismo. Y yo subrayaría como título de la columna, me siento un bicho raro. Yo no sé cómo será en otros países, pero en Argentina, casi creo que en todo el territorio, sentirse un bicho raro o sapo de otro pozo se podría traducir más académicamente como no encajar en el mundo, no encajar en un acontecimiento como este, no encajar con lo que la mayoría elige. Y acá está agregando que no solo no encaja, sino que le molesta, se enoja, le irrita. Y me viene el recuerdo cuando dice que sentirse enojada y decepcionada, me viene el recuerdo algo que suele decir Eugenia Tonsky, que viene a ser mi señora madre, por qué no le pagaron a Favaloro lo mismo que a los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, que gente que ha salvado tantas vidas. Y de hecho, si nos ponemos desde afuera, como si fuéramos extraterrestres, particularmente eso puede ser muy irritante. Pero vuelvo, ¿no? La idea es, vamos a hablar del nivel de conciencia de la humanidad y de una persona dentro de una familia, y de la pareja, y con los hijos y demás. Escuché algo al pasar, buscando algo en YouTube, una opinión de un periodista argentino, Jorge Lanata, independientemente de en cuánto acuerde o no con otras cosas, pero dijo, habló de su abuela analfabeta y que era muy sabia, aunque no sabía leer. Y desarrolla la historia a partir de ahí y termina describiendo, ¿saben por qué no me gusta el fútbol? Porque yo veo 22 millonarios corriendo una pelota y muchísima gente pobre dando la vida, parando de trabajar, no teniendo que comer, para aplaudir y sacarse la camiseta por esos 22 millonarios que están corriendo tras la pelota. Y es tan patéticamente cierto. Entonces, como deporte alegra, y está bárbaro, todos nos hemos alegrado, no sé, de que le vaya bien a los que queremos, pero cuando acontece el adormecimiento total de alguien que vende su casa para poder ir al otro lado del mundo a gastar lo que no tiene para algo que a lo mejor no lo vale, creo que estamos adormecidos. En el tipo de evento deportivo, se nota algo también, Rosita, y ya voy a dejar de hablar, después de esta frase voy a dejar de hablar del mundial, este mundial u otros mundiales. Para Argentina en el año 79, mientras desaparecía gente, así no más, en el mundial se ponía una calcomanía que decían los autos, los argentinos somos derechos y humanos, para resaltar derechos y humanos, por supuesto, mientras tanto se mantenía gente en cautiverio, se daban niños, se los sacaba de sus padres, se hacía todo tipo de desmadre en la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, esto de estar dormidos, y dejo de hablar de fútbol después de este pensamiento que era el que iba a decir, lo que observa Lucía, en orden para quien está fanatizado, no es que simpatiza o que quiere que el país esté un rato contento, aunque sea porque ganó el equipo de ese país, hubiera sido lindo, la verdad, pero ver un poco contenta a la gente por la calle, aunque sea por fútbol, ya no me importa, ver un poco de sonrisas en la calle hubiera sido maravilloso, o lo sería, no lo sé si sucede. Cuando acontecen partidos de fútbol, se nota algo muy sorprendente para mí, que es todo el tema que se llama las cábalas, que, bueno, se toma el término de algo de la cultura judía, que es sumamente respetable, porque estudiar la cábala es estudiar espiritualidad, es otra cosa, pero la cábala es, si Argentina ganó, y esto lo puede decir alguien con un nivel cultural muy alto, con un nivel de instrucción muy alto, con un nivel de sentido común muy alto, pero se pone, ese día tenía las medias al revés, entonces se pone las medias al revés, que la última vez que Argentina ganó, por decir, se sienta en el mismo lugar, no invita al amigo que no invitó, porque ese día ganó, el día que no vino el colo a casa, ganó, y yo me di cuenta que tenía las medias al revés, entonces se ponen las medias al revés, comen la misma comida, se sientan en el mismo lugar, interpretando, que si hace todo eso, Argentina no se sabe muy bien, porque o Perú o lo que fuere, va a ganar, por el conjunto de fans, que hagan las mismas cábalas, y en estas preguntas, vos tenés alguna cábala, eso me sorprende, porque es del ámbito de la superstición total, no tiene ningún sentido, que yo me ponga las medias al revés, porque además, el equipo, el otro equipo también tiene sus fans, con las mismas cábalas u otras, de modo que gana el que juega mejor, si tiene esa posibilidad, pero es sorprendente, ¿qué quiere decir eso? que en un evento masivo, funcionamos con, como hablábamos la otra vez, referido al árbol familiar, nos movemos con lo más primitivo, perdón, cuando hablábamos de la discriminación, las cábalas y el fanatismo, nace del lugar más primitivo de nuestro cerebro, y con esto no quiero descalificar a nadie, literalmente, nace de aspecto que compartimos, de la zona del cerebro, mejor dicho, que compartimos, con el resto de los animales, porque nosotros también lo somos, o sea que, en el animal humano, interpreta que, pasando por el costado del sillón, no le va a pasar nada, porque un día, cuando pasó derechito, camino hacia afuera, sin quererlo mojaron con agua, cuando estaban limpiando el piso, y le ardió, porque tenía un producto, tenía lavandina, supongamos, entonces, el animal sabe, que si va por ahí, podría pasarle algo terrible, entonces, aunque no estén limpiando el piso, pega toda una vuelta, para no, para que no pase eso, que no se sabe de, que Dios lo disparó, que es un ardor tremendo, por pasar por la derecha, y no por la izquierda, entonces, va a caminar mucho más, todas las veces, no tiene sentido, lo que el animal está haciendo, nosotros lo vemos, porque podemos darnos cuenta, y razonar al respecto, pero, tiene más sentido, que ponerse las medias al revés, me parece, así que bueno, ahí vamos con el tema de, el nivel de conciencia, y cómo deriva esto en, la humanidad, la trascendencia, y, qué le pasa a la persona, que se da cuenta de cosas, que a otros no, no sé si querés aportar algo a esto, Ro. Sí, vos dijiste algo interesante, eso de querer cambiar de camino, ¿no es cierto?, para, para evitar, o, o para, cómo, por qué no decirlo, este, cambiar de vereda, si hay algo que me compromete, o una cuestión así, entonces, sí, mi impresión es esta, que frente a situaciones que, realmente, en las cuales debemos involucrarnos, intentamos evitarlo, o sea, no comprometernos, distrayéndonos con otras, cuestiones más triviales, porque no, no queremos tomar, digamos, la, la maneja de la situación, porque en realidad, todo lo que nos pasa, todo lo que nos acontece, como sociedad, nos compromete. Es exactamente así, y, que alguien pueda hacer esta reflexión, que hace Rosario, que haces vos, el bicho raro, el que no encaja, me está hablando, justamente, de que, somos más, o sea, hay mucha gente, preocupada por el cambio climático, hay una cantidad de activismo, por decir el cambio climático, hay una cantidad de activismo, por la no segregación racial, por los derechos de la mujer, por el, por cualquier tema, que sea, de vulnerabilidad, hay muchísima gente, activada, de manera tal que, la buena noticia, Rosita y Lucía, es que, lo que se observa hoy, desde la antropología, desde la sociología, que considera, el, el tema, nivel de conciencia, el poder darse cuenta, el querer hacer algo por el entorno, lo que hoy se afirma, es que, ha crecido el nivel de conciencia, muchísimo, y, curiosamente, ha crecido también, por la posibilidad, de tener información, que no teníamos, o sea, hoy en día, por ejemplo, en este año, fue muy notable, las protestas, de las niñas, en los países, en los que, en los países de oriente, en los que se obliga, a niñas de 12 años, a casarse con señores de 40, o de lo que sea, a niñas, las niñas, se han manifestado, y esto viene sucediendo, cada vez más, porque alguien, las puede filmar, cualquier persona, todos somos reporteros, por ejemplo, prontito, en diciembre, de este año, va a haber, un evento, que es una charla TED, que hay, T-E-V-V-V-2, hay distintas charlas TED, en todo el mundo, y este va a ser, un evento TED, de ambientalismo, y, me invitaron, a abrir el evento, voy a dar una, charla dentro, de la serie de charlas, para abrir el evento, y voy a hablar, de lo que plantea Lucía, y lo que estás planteando vos, Rosita, o sea, por qué, mucha gente, aún padeciéndolo, aún sabiéndolo, prefiere mirar a otro lado, por qué, se queda dividida, la conciencia, cuál es el fenómeno, o sea, de eso voy a hablar yo, y después van a hablar, distintos activistas, y, los activistas, la otra vez nos reunimos, no es por autorreferenciar, sino, para consolar, y dar una idea, quienes vamos a, hacer la charla, porque estamos los que vamos a hablar, pero hay gente que va a ser, como voluntario, la iluminación, el sonido, la escenografía, o sea, todo, gente que a pulmón, que tiene sus hijitos, su trabajo, la mayoría gente, joven, de 30, entre 30 y 40 años, yo, yo quedé tan conmovida, de escucharlos, gente que tiene que ganarse, el peso todos los días, pero una parte del día, uno de ellos, por ejemplo, lo destina en ser voluntario, en un refugio de animales, que hay cerca de Rosario, al cual conozco, en donde han ido a parar, animales de descarte, de los circos, y los zoológicos, o sea, no es que levantan perros, y gatos, que también, hay un circo, en particular, que en su momento, dejó cerca de Rosario, en el basural, a sus animales, porque el Estado, prohibió los circos, y no reguló, que tenían que hacer los circos, con los animales, entonces, bueno, ahí fue a parar un león, y fue a parar, bueno, distintos animales, hay un tigre, el tigre estaba en el basural, Rosita, pero así como el tigre, estaba en el basural, que implica un nivel, de conciencia aberrante ya, de quien lo hizo, de quienes lo hicieron, está el que genera, un refugio, y que genera el refugio, beba querida, beba Linares, uno diría que es, ambientalista, animalista, veterinaria, no, es profesora de arte, pero ella, tomó una relación, tan profunda, sobre todo, con uno de los leones, que había fallecido, cuando yo la conocí, ella y el león, se abrazaban, ella amó a ese león, y a cada animal, entonces, está, el que, tira el vidrio, roto en la playa, y hay un montón de gente, que va corriendo, a levantarlo, o sea, a veces, el nivel de conciencia, es simplemente, estar adormecido, y a veces, el bajo nivel de conciencia, nos produce, ser un profundo imbécil, como el que rompe la botella, y la abeja, ahí en la playa, o sea, un grado de imbecilidad, y de desidia, y de todo eso, ahí ya hay, mala, mala entraña, mala madera, entonces, está el adormecimiento, pero también, hay mucha gente, despertando, Lucía, Rosita, y todo el que se sienta, ese dicho raro, de modo tal que, cada persona, que hizo una obra, para esclarecer, cuando va poniéndose viejo, y ya no puede tanto, o cuando muere, a esa obra, la toman, tres o cinco más, o diez más, esa es la multiplicación, de manera tal que, en cien años, que hay, medios de comunicación, o sea, ponemos la radio a Galena, digamos, en cien años atrás, hasta hoy, que todos tenemos comunicación, con todo el mundo, el nivel de conciencia, de la humanidad, creció, espectacularmente, solo que, resulta muy difícil, enterarse de tantas cosas feas, hay un momento, en que uno, no aguanta más, no quiere saber, nada más, entonces, queda, escindido, y te diría, les cuento a todos, a mí me gusta mucho, Gabriel Lucero, Gabriel es un, dibujante, caricaturista argentino, que ha hecho algo, sumamente original, que se llama, Gente Rota, después si lo quieren buscar, Gabriel trabaja, en base a audios, que les mandan, y, dibuja, cómo sería, la persona que está hablando, y tiene ya sus personajes, entonces, cada personaje, tiene sus características, y esa persona, interpreta, lo que el audio dice, y la verdad, es que tiene un nivel, de creatividad, increíble, y ayer me llamó la atención, son muy breves, porque bueno, es un mensaje de WhatsApp, nada más, y este mensaje de WhatsApp, lo interpreta, una, un personajito de él, que es una mujer, que tiene pestañas, muy largas, y que está tostadita, por ponerse al sol, y un peinado especial, y se ve alguien, que trata de cuidar, lo más posible, su apariencia, y lo que los demás digan de él, y me llamó la atención, digo, a ver, qué dice, entonces, el audio decía, pero qué barbaridad, toda la gente, pendiente del mundial, y qué te importa, que gane un partido, u otro, cómo puede ser, que la gente, esté tan anestesiada, fijate vos, por ejemplo, mientras tanto, ¿sabés lo que aumentaron, las extensiones para el cabello? ¿sabés al precio que se fueron? Vos podés creer, que porque la gente, se reunía para el mundial, yo no encontré, un turno, para que me hicieran las manos, este fin de semana, Rosita, vos podés creer eso, y los comentarios, comentarios por el estilo, que uno esperaba, algo más esclarecido, literalmente así, con lo cual, me hizo acordar, esto a su vez, en cadena de asociaciones, un comentario, literal, del tiempo, de la esclavitud, aquí estábamos hablando, ya de un diario, de un periódico, de aquella época, yo vi, la copia, de ese periódico, en inglés, en Estados Unidos, que era verdaderamente, una vergüenza, lo que sucedía, con los esclavos, ¿cómo puede ser, que Rosita, cómo puede ser, que haya una familia, que tiene, diez esclavos, y la otra, con el mismo nivel social, solamente cinco, ¿cómo puede ser, Rosita? Esa era la injusticia, entonces, ¿existe la esclavitud? Por supuesto que existe, todavía, y no hay que ir lejos, demos una vueltita, por Argentina, o por cualquier país, y vamos a encontrar, el trabajo esclavo, la cama caliente, o sea, que una persona, se le da, para que coma en el día, y cuando se levanta a trabajar, duerme el otro, y así, es una cama, que va siendo usado, por distintas personas, pero creo que todos, que hay una gran cantidad, de personas, que tenemos una conciencia, sobre cosas, que no se planteaban, en aquel momento, que un esclavo, fuera una persona, entonces, por supuesto que, está la pavada, como se decía antes, como esta mujer, que tiene un problema, con cuánto han subido, las extensiones, para el cabello, aquí se le llama extensiones, a ponerle agregado, al cabello, para que quede más largo, de lo que está, todo bien, el que tiene la plata, para pagarlo, bárbaro, y si le gusta, no hay nada que decir, no es como decir, la pornografía infantil, no se trata de eso, y estamos entonces, en una sociedad, fíjate vos, respecto de la persona, como Lucía, de la persona, que se da cuenta, y sufre, el enojo, y la decepción, que siente Lucía, creo que todos los sentimos, inclusive quienes hoy, están pendientes del mundial, lo pueden sentir, sobre otras cosas, entonces, el enojo, y la decepción, del robo generalizado, porque las personas, no se levantan, para proclamar, no a los agrotóxicos, ¿por qué no miramos, qué es lo que sucede, en el norte del país, con la minería, a cielo abierto, pero sí, hay gente que mira, sí hay gente que mira, sí hay gente que protesta, cada vez más, y Rosita, redondearía con, la primera marcha, de Ni Una Menos, que hoy es un fenómeno, que se fue replicando, en distintos países, fue organizado, por tres mujeres, fue ese jueves, a esa hora, porque era el día, en que, las tres conseguían, con niñera, para que les cuidaran, niñera, aunque sea de familia, para que le cuidaran los nenes, ¿qué día podés? Yo puedo tal hora, bueno, llevamos carteles, frente al congreso, y se fue corriendo la voz, de manera tal, que yo estaba dando clases, en un lugar, a esa hora, cuando terminé la clase, fue a viva voce, hay una congregación, una invitación, a que nos juntemos, frente al congreso, yo estaba, a 30 kilómetros, por lo menos, alguien quiere ir, yo quiero ir, por la violencia de género, y cuando llegué ahí, y vi que éramos, miles, había familias, con los carteles, de sus hijas, matadas, violadas, yo, que fui, víctima, de un intento, de secuestro, a los 13 años, y de violación, me dije, si aquella nena, de 13 años, hubiera sabido, que en el futuro, iba a haber, tanta conciencia, sobre esto, aún en aquel momento, hubiera sentido alivio, porque yo me sentía, sola, nadie hablaba, de estas cosas, nadie entendía, lo que a mí me pasaba, la cicatriz, que a mí me había quedado, además de lo físico, entonces, hoy, una mujer víctima, de violencia, sabe que esto, está siendo defendido, imperfectamente, primitivamente, pero, vamos por ello, vamos por cada derecho, Rosita, y eso, es aumento de nivel, de conciencia, y aunque nos parezca extraño, eso, es espiritualidad, es defender al vulnerable, es defender valores, que van más allá del ego, por eso se llevaría, espiritual, espiritual, porque va más allá del ego, y más allá de toda creencia religiosa, es el alma la que te pide, que defiendas al vulnerable, que defiendas al planeta, que defiendas a las generaciones futuras, a los mayores, eso, eso va más allá del ego, por eso es trascendente, así que, bravo por tu, por tu decepción, Lucía, ese enojo, y esa decepción, tienen detrás, dolor, dolor, Rosita, más allá, querés dejar algo, sí, más allá, por favor, de que al común de la gente, le guste ver un partido mundialista, me parece que, seguramente, que muchas de esas personas, que les encanta, este, engancharse con el tema del mundial de fútbol, y lo quiero traer, porque digo, también hay mucha gente, que se compromete, con otras cuestiones, que hacen a la humanidad toda, creo que, hay un nivel de conciencia, como vos bien dijiste, que va despertando poco a poco, pero que aquel que aún no ha alcanzado ese nivel, ¿qué se puede hacer? ¿qué se puede, se puede trabajar el nivel de conciencia? ¿podemos invitar a las personas a, a que se comprometan, aunque más no sea en lo más pequeño, y que eso vaya increciendo, hasta alcanzar una mayor complejidad, de compromiso? ¿Ves por qué, esta columna, es valorada, porque es una conversación, la pregunta que planteas, el nivel de pregunta, y el modo en que lo planteas, eso, abre, puertas, para poder, desarrollar el tema, en todo lo que aún, no pude decir, y en todo lo que, de eso no dicho, por dónde ir, así que, gracias por tu pregunta, ¿nos vamos a la pausa? Sí, sí, cómo no, gracias, no, al contrario, volvemos al aire, con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, Virginia, hoy tratando una temática propuesta por Lucía, desde Rosario, y bueno, y con los condimentos, que le vamos agregando, en el transcurso, de Mapas para la Vida, tomando tu pregunta, y volviendo a la, a la de Lucía, cuando alguien, es posible que alguien, con una conciencia, más despierta, esté, en un hogar, donde, están más dormidos, o sea, desde la antigüedad, desde los tiempos, distintos, de diferentes culturas, se habla, de una conciencia, más abierta, más clara, más abarcativa, más amplia, que relaciona, que le pone, el valor real, a cada cosa, como una conciencia, más despierta, y una conciencia, totalmente despierta, sería, un Buda, un Cristo, los dos, las dos palabras, Buda, Cristo, significan, despierto, iluminado, está clara, su conciencia, entre tanto, andamos dormidos, y en situaciones, como estas, se ven, la hipnosis, en la que estamos, y nuestras propias hipnosis, Rosita, las vemos, solamente una vez, que dejamos de estar hipnotizados, o sea, ¿cómo me quedé ahí, tanto tiempo? ¿Cómo permití, que no me pagaran? ¿Cómo permití, que abusaran, de mi buena voluntad? ¿Cómo permití? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no me di cuenta, de que, estaba discriminando? O sea, uno ve, que le estaban, haciendo algo, o que estaba, haciendo algo, y que estaba, lastimando, con su hacer. ¿Cuándo lo ve? Cuando la conciencia, se amplía. Y lo que, dijiste, hacia el final, de la pregunta, sí, te diría, vinimos para ampliar la conciencia, se puede hacer un trabajo, para ampliar la conciencia, y de toda la psicología, yo te diría, que la psicología transpersonal, es la que más hace hincapié, en ampliar la conciencia, ¿por qué? porque toman las psicologías, de distintos lugares del mundo, que partieron de, trabajar con las propias emociones, con los hábitos propios, para despertar la conciencia, y despertar la conciencia, no es para uno mismo solamente, sino ayudar a que otros, las despierten, despierten la propia, y ayuden a otros, a su vez, a despertar. Entonces, esta pregunta, que vos haces, como, si podemos ayudar a otros a despertar, yo te diría, que cada uno, todos, todos nosotros, podemos ser activistas, estamos llamados, a ser activistas, y, mira, me viene una historia, que leí, acerca de esto, que, es de una, gacetilla, que recibo, que está en inglés, la recibí esta semana, Daily Good, se llama, hace mucho que estoy suscrita, y bueno, tuve tiempo, de ponerme a leer la historia, que compartí, es una historia real, la historia, es lo que llamaríamos, hoy un colectivero, en Argentina, el que, conduce el transporte público, lo que se llama, la buceta, el ómnibus, según el país, en el que, del que estemos hablando, el conductor, está llegando muy tarde, porque, el transporte, que estaba conduciendo, se rompió por el camino, mientras no llegaba, en toda la fila, el que relata, es alguien, que estaba en la fila, esperando, y que estaba tratando, de no contagiarse, de lo que llamaríamos, la mala onda, que cada uno, y con justa razón, estaba diciendo, no puede ser, yo llego tarde a mi trabajo, y yo estoy embarazada, de cuatro meses, y no hay ni dónde sentarse, y acá se está poniendo oscuro, y cuando eso sucede, en un pequeño grupo, ya después se va, y no puede ser, vos viste, como aumenta todo, y el mundial, o sea, empieza a crecer, por asociación de ideas, simplemente, va creciendo, por asociación de ideas, el malestar, cuando eso sucede, en un grupo humano, si se está en la mesa, o lo que sea, hablemos de cosas lindas, yo suelo decir, golpear alguna botella, que está en la casa, o el vasito de vidrio, y decir, hablemos de cosas lindas, porque si hablamos, si vamos por ahí, nos va a caer mala comida a todos, y se nos va el tiempo, entonces, lo que cuenta, el que escribe el relato, es que bueno, cuando la gente subió, subió de muy mal humor, en ese tipo de transporte, iba a tener que bajar, por la misma puerta, que por donde subió, en Argentina, o en otros países, se baja por una puerta diferente, pero ahí, la persona, como los colectivos de antes, iba a tener que volver, a ver la cara del conductor, cuando todos subieron, dice esta persona, el conductor dijo, les pido mil disculpas, lamento mucho lo que sucedió, les cuenta que sucedió, cada uno de ustedes, debe tener sus problemas, no solamente este, lo que yo les pido, es que cuando ustedes se bajen, tomen mi mano, yo les voy a poner mi mano, como si fuera, que me van a dar una propina, pero no me den una propina, yo les ofrezco mi mano, para que ustedes pongan en ella, cuando se bajen, todo el malestar que tengan, toda la frustración, todo lo que les fue pasando, a lo largo de la semana, y la frustración también, de que están llegando tarde, yo les pido, que me la dejen en mi mano, pero por favor, cuando se bajen, bájense sin eso, vayan a su trabajo sin eso, entren a la casa, de ustedes, no les lleven esto, a sus familias, déjenmela a mí, quédense libres, de este malestar, y vayan, respiren hondo, y déjenlo aquí, yo después veo lo que hago con eso, y quedó tan perpleja la gente, y cada persona que se bajó, este hombre le puso la mano, le sonrió, y cada uno hizo, como si fuera un juego, de cuando eran chicos, y viste que jugábamos al vendedor, y poníamos la mano, tome señora, gracias, tome aquí su vuelto, y no había, era plata invisible, bueno, todos se fueron bajando sonrientes, y ese hombre, con esa actitud, fue un activista, fue un activista, activista de qué, si querés, en este caso, de un valor maravilloso, que es la gentileza, la gentileza, la compasión, el dejar un ratito, con un pequeño gesto, un poco mejor la vida, de cada uno, y fíjate vos, por interpósita persona, el niño, la esposa, quien fuera que estuviese esperando, a esa persona, que no fuera cargada, de toda esa frustración, mala frustración, que ya venía juntando de antes, que gesto precioso, digno, de que se contara esta historia, en ese boletín que recibo, y yo ahora traducirla, que no pensaba hacerlo, pero pensé, ese hombre es un activista, activista es, activar lo mejor de sí, en, viste que, cuando habla Adriana Curcio, aquí en nuestra, en nuestra radio, también, de las semillas, para que sean más nutritivas, las activamos, la nuez, la, 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 la castaña, la almendra, claro, la pones en agua, y aquí en el siguiente, uno ve que se desprendió, toda la suciedad, la lavas, y esa semilla, está más blanda, y se han activado, sus propiedades, sus enzimas, y demás, todos nosotros, necesitamos, activarnos, de hecho, el lema, de esta charla TED, por ejemplo, va a ser, activate, y aquello, que para nosotros, es importante, podemos compartirlo, podemos mandar por WhatsApp, así como, como mandamos chistes, o protestas, podemos mandar, algo, que haga tomar conciencia, un pequeño video, hay cuanta gente, que comparte, nuestra columna, porque bueno, dice, acá hay algo bueno, entonces, yo te lo quiero contagiar, te quiero contagiar, de esta idea, para que te sientas mejor, entonces, podemos, en nuestra familia, ser activistas, por los derechos, de los animales, de la mujer, de todos los vulnerables, como hemos hablado, pero también, para alegrar la vida, de alguien, cuando mi hermano, Mario Luis Gawel, prepara, en vuestra casa, Rosita, las pistas, con música, con tanto amor, quiero denunciar, a mi hermano, que canta, en varios geriátricos, y prepara, con tanto cariño, esas canciones, y ve, como todos rejuvenecen, y como las familias, en vez de quedarse, 15 minutos, visitando, a su viejo, a su vieja, se quedan, escuchando, la canción, bailando, cantando, mucho más tiempo, entonces, como él se da cuenta, de que, bueno, en ese momento, mi hermano, no lo hace, por ser un activista, pero lo está haciendo, aunque no lo sepa, porque está, procurando, hacer sentir, mejor, a otro, entonces, el otro día, mira, redondearía con esto, el sábado anterior, pasé, por el camino de siempre, iba a ir a Pilar, porque PC Online, no me estaba ofreciendo internet, de paso, lo aviso, entonces, bueno, voy a dar mis clases online, a Pilar, o sea, que conduzco 70 kilómetros, para dar una clase online, es absurdo, desde la casa de una amiga, majo, querida, cuando salí, de mi pueblo, había, un perro, me detuve, a los 50 metros, por las dudas, me pareció, que estaba muerto, pero por si todavía, recién estaba muriendo, se lo iba a acompañar, a morirse, cuando llegué, si, el perro estaba muerto, y si estaba, al costado, del camino, es ruta, pero es ruta urbana, y casas, en un lado, de la otra, alguien, ató a la pata, del perro, un cartel, y lo filmé, el cartel decía, estoy aquí, porque el responsable, de mí, me abandonó, y la verdad, es que viajé, llorando, hasta Pilar, y filmando, pero te diría, lloraba, de amor, también, de amor, por ese perro, pobrecito, porque era un viejito, y por esa persona, que sufrió, por ese perro, por esa persona, que se tomó el trabajo, se tomó el trabajo, de dar un mensaje, para aquel, que lo pudiese leer, esa persona, es una activista, esa persona, sufrió, por ese animal, que sufrió, entonces, eso, podemos tomar, un minuto, de decir, mira, la rampa, para discapacitados, está tapada, por este tipo, que estacionó, sus camionetas, de tipo, esta tipa, bueno, la verdad, yo, me molesto, en escribir un mensaje, a veces, ácido, a veces, no, cuando vos, precices una rampa, te vas a acordar, de este mensaje, por ejemplo, porque a veces, me enoja, mucho, eso, la rampa, de discapacitados, no se tapa, porque por ahí, pasa una mujer, con su bebé, con el cochecito, o alguien en silla de ruedas, bueno, dejale un mensajito, en el parabrisas, pegadito, con una cinta scotch, o con, con el sostenido, por el limpia parabrisa, siempre hay, cerraría con esto, hay una frase, de Martin Luther King, que decía, y para mí, es como un norte, siempre es el momento, correcto, para hacer, lo que es correcto, entonces, a veces es eso, vos haces activismo, Rosita, con el micrófono, vos denuncias, vos activas, todos podemos, activarnos a nosotros mismos, si estamos dormidos, o activar en nuestra familia, de distintos modos, gracias, Lucía, por tu preciosa pregunta, gracias a quienes se quedaron hasta acá, escuchando, y gracias a vos, Rosita, por todísimo, y a mi hermano, y a Dante, que sube, a todas las redes, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram, para que puedan, escuchar todas las demás columnas, y comentar en la comunidad, que hay, que trabaja con esto, que proponemos, Rosita, ¿redondeás vos? Activar la conciencia, un paso a la vez, si querés ponemos un paso a la vez, y hacemos otra columna, en serio, en serio, un abrazo re grande, gracias, hasta la próxima, gracias, gracias Virginia, hasta la próxima, muchas gracias, igualmente, gracias, estuvimos con Virginia Gawel, tratando, esta temática, que propuso Lucía, desde Rosario, sentirse un bicho raro, pero a su vez, para intentar, activar la conciencia, de todos, y en esto, si nos toca involucrarnos, este fue, una edición, esta fue, mejor dicho, una edición más, de esta columna, que antes de cerrar, quiero invitar, a aquellos, que quieran sumarse, a las charlas, con sus inquietudes, lo pueden hacer, al más, 9, 23, 23, 52, 64, 97, y ahora sí, punto final, por hoy, de Mapa para la Vida.